¡Adiós! Y despedida es una pausa en nuestras vidas Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento En que estarás conmigo No pienses que voy a dejarte Porque estaré contigo Extraño tu sentencia tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te digo yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores por favor no llores ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte No es mi despedida es una pausa en nuestras vidas Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento En que estarás conmigo No pienses que voy a dejarte Porque estaré contigo Porque estaré contigo Extraño tu sentencia tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te digo yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides No me olvides